Top 6 Al fin Selena Gomez perdona a Justin Bieber para poder vivir en paz. Hola, les comento que, después de casi 10 años de relación y diversas declaraciones entre el canadiense y la ex estrella de Disney, todo parece indicar que Selena Gomez finalmente decidió perdonar a Justin Bieber, pues de acuerdo a una fuente cercana a la intérprete de Lost You To Love Me, Selena se siente realmente aliviada de por fin poder cerrar el capítulo de Justin en su vida. La fuente explicó, Selena ama el poder ser capaz de expresarse a través de su arte. Le tomó algo de disciplina, obediencia y fuerza el poder recuperar su salud emocional y estar en un buen lugar ahora. Ella está extremadamente aliviada de haber cerrado ese capítulo en su vida. Ahora se encuentra enfocada en su música y no busca tener una relación. Aún sigue sanando, pero ahora sabe qué clase de tipo es el indicado y las cualidades que necesita su futuro novio para poder entablar una relación sana y amorosa, expresó la fuente para US Weekly. Con dichas declaraciones, todo parece indicar que los deseos de Hailey Baldwin, esposa del canadiense, finalmente se hicieron realidad. Y es que recientemente, una fuente cercana a la joven modelo reveló que ésta esperaba con ansias que la expareja de su esposo pudiera perdonarlo, pues ahora Justin es una persona completamente diferente, ha crecido y se encuentra enfocado en su salud mental y su música. Hailey espera que Selena perdone a Justin después de sus últimas declaraciones para que así, finalmente, puedan seguir adelante, reveló una fuente cercana a la modelo para el sitio Hollywood Life. Cabe mencionar que una vez que Justin ofreció disculpas por haber herido a Selena Gomez tras su relación con Baldwin, la cantante confesó que las disculpas de Bieber no arreglaban el daño que éste le había provocado durante su relación. Sin embargo, tal parece que semanas después de dichas confesiones, Selena Gomez reflexionó y finalmente ha podido dar vuelta a la página. Bien, supongo que la mayoría de nosotros hubiéramos querido que Selena hubiera dicho, ya sea a través de las redes sociales o en alguna entrevista, que perdonaba a Justin Bieber y no a través de una fuente cercana a ella. Pero, finalmente, lo importante es que Selena ya no viva enganchada emocionalmente al cantante canadiense. Y parece que esta vez sí lo está logrando. ¿O tú qué piensas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.